Gracias a los ponentes, a los que tengo ya, a los panelistas, a los que tengo ya localizados y en la Cámara. Mi nombre es Íñigo Gómez Berruezo, soy consultor en la consultora Gobercom y desde España hace un año y medio, más o menos, a raíz de un viaje que tuvimos la ocasión de hacer a Bogotá, gracias o por fortuna o debido a uno de los panelistas de hoy, surgió la idea o la iniciativa de tener un puente, de hacer un evento que fuera un puente entre acá, España y allá, donde compartimos, además de una lengua común, muchos lugares comunes y entre ellos el mundo del compliance. Vamos a distintas velocidades, pero creo que vamos en una misma dirección. La idea es compartir experiencias, esto hubiera debido ser, hubiéramos querido que fuera un evento presencial como eran antes, antiguamente, antes de todo esto y que volverá a serlo. Y de hecho, el hacerlo, aunque sea online, es un acto de rebeldía y de reivindicación de que podemos seguir haciendo esos puntos y de que no vamos a doblarnos el brazo ante estas eventualidades. Por eso, agradezco doblemente a todos los que os habéis apuntado, os habéis inscrito y especialmente a los que os vamos a ahorrar un poquito de tiempo para que nos contéis cosas de compliance. Bienvenidos a De Acá para Allá y hoy contamos con tres de panelistas que algunos son amigos y todos son excelentes profesionales de aquí y de ahí. Con todos hemos hablado, con todos hemos consensuado un poco los contenidos de este certamen, de este evento y fundamentalmente lo que queremos es unir criterios y comparar y compartir experiencias. No hemos encontrado nadie más cualificado para poder aportar información de calidad sobre compliance en Perú que nuestro siguiente ponente. Puede parecer presuntuoso, pero es así. Vino Carlos Caro Coria, es fundador y director visible de la firma Caro y Asociados. Carlos, buenas tardes. Carlos, buenas tardes. No nos atrevemos a preguntarte por Perú porque nos puedes salir por otra vía que a lo mejor es muy candente. Vamos a ceñernos a compliance. Lo que sí quiero es que nos cuentes presente legislativo de Perú, retos, en fin, nos hagas un poco el escenario de la actualidad de compliance en tu país. Vamos a los temas. Tres temas en conjunto. Primero agradeciendo a Ibercon, a Iñigo y la oportunidad de estar con colegas muy apreciados como Miquel Fortuny o Alejandro Mejía, Colombia, y los demás, claro, que nos acompañan. Tres temas específicos, ¿no? Situación legislativa en Perú. Nosotros tenemos acá una ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica que en verdad es penal. Es una ley penal porque es una ley que, digamos, deriva toda la problemática de la persecución de la empresa al ámbito del proceso penal. Se le ha puesto el título de administrativa solamente para evitar la etiqueta criminal, pero en verdad estamos ante una ley estrictamente penal. Y la fuente es muy clara también. La fuente no es la XCPA ni la ITB. La fuente es el decreto legislativo 231-2001 italiano y la reforma de 2015 de España, ¿no? Por lo tanto, tenemos un verdadero sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica. Por otro lado, tenemos, al igual que en España, un sistema de consecuencias accesorias. En España esto apareció por primera vez en el Código del 95, en Perú desde el 91, porque lo importamos de la reforma española y los proyectos del año 1983. Entonces tenemos acá un híbrido, ¿no? Un sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica y un sistema de responsabilidad accesorio. Tenemos a la vez una regulación infralegal, un reglamento que describe los alcances del complayo voluntario de la ley 3424 del Ministerio de Justicia del año 2019. Y recientemente tenemos un modelo de lineamientos muy parecido a lo que existe en los sistemas anglosajones del modelo de prevención. Estos lineamientos están expresados en un documento de la Superintendencia del Mercado de Valores, que es la que en el proceso penal deberá de emitir un informe para que se pueda comprender los alcances del modelo de cumplimiento. Dos datos adicionales sobre la situación legislativa. En la parte procesal tenemos un déficit, un déficit importante. Nosotros no tenemos acá lo que existe en el mundo anglosajón, como las situaciones de declinación en la persecución, o los no-prosecuitos de agrimen, o los deferred persecutions de agrimen. No tenemos eso. Lo que tenemos es solamente un sistema de colaboración eficaz, de delación, muy parecido al que hay en España o el que hay en Italia, modelo de pentitismo, pero no llegan a darle tanto poder al Ministerio Fiscal, tanto poder al Ministerio Público, de modo que pueda acordar claramente los términos de la no persecución. Y esto es un tema cultural. Darle demasiado poder a un fiscal en mi país, y seguramente muchos de la región, sería visto como algo peligroso por los temas de corrupción. Un fiscal que decide acordar con una gran empresa como Odebrecht o como Siemens una no persecución penal, puede verse esto como algo muy peligroso, sobre todo si el modelo es de amplia determinación por parte de la Fiscalía, como lo puede hacer el prosecutor americano, que pueda acordar una declination o un acuerdo de no persecución penal. Dato final sobre la situación legislativa. Ya el compliance ha llegado a la jurisprudencia del Supremo. Hay una casación, la 864 del 17, que establece que el compliance puede significar un modelo de descarga de responsabilidad penal. Segundo punto, de lo planteado por Iñigo, que es el tema de la percepción del tejido empresarial. Acá yo tengo la cosa muy clara. La compra-venta del compliance, el mercado, yo creo que tiene tres características. La primera, el producto de venta, la oferta de valor es leximente. Y así se viene vendiendo en la región, se viene en España, compra el seguro de vida, compra, digamos, tu seguro de accidentes, no te van a poder perseguir penalmente. Un producto que yo critico todo el tiempo como oferta de valor, porque no es tan fácil obtener un eximente dentro de un proceso penal. Los que litigamos, los que sabemos un poco del proceso penal, sabemos que la prueba del compliance es muy alta, muy elevada. Pero igual así se vende y así la gente lo compra. Por lo tanto, es un producto que básicamente adquiere las grandes empresas y las multinacionales. Y acá en Latinoamérica estamos muy invadidos por los modelos de compliance que emanan de la FCPA. Pese a que no tenemos un modelo de FCPA, pese a que en los Estados Unidos, si la FCPA no trae una cláusula de exención, como sí la tiene el artículo quinto, el decreto legislativo 231 italiano o el 31 viceespañol, pese a que no tenemos eso, lo que hacemos es seguir básicamente el modelo americano. Entonces, lo que hay es prácticamente la venta de enlatados, ¿no? Así como hay enlatados de televisión, hay enlatados de compliance, y ese mercado lo lideran básicamente las Big Four. Ya todos sabemos lo que son las Big Four. Con lo cual, las consultoras o las empresas pequeñas participan básicamente para lo que es el mejoramiento o revisión de los productos que se hacen en el compliance desde las Big Four. Segunda característica del mercado, ¿no? Las medianas y las pequeñas empresas son como el cristianismo, ¿no? El ser humano está rodeado de cristianismo, pero no lo penetra. Es igual, o sea, las medianas y pequeñas empresas están rodeadas de compliance. Todo el mundo les habla de compliance, pero el compliance es un costo. Las empresas no nacen para ser compliance. COVID-19 de por medio no están en compliance. La única forma de introducirlas en el compliance es bajando el precio. Y el problema con el precio es que el modelo de TaylorMade traje a la medida que es un modelo caro. Y la única forma de bajar el precio es migrar hacia un sistema de retail, como la contabilidad. Hace 30 años nadie tenía contabilidad electrónica. Hoy día hasta el que vende productos en la esquina, el tendero, el chino en la esquina, como decimos acá, tiene contabilidad electrónica porque ha bajado de precio. Y la única forma de bajarle el precio al compliance es con la tecnología. Yo estuve en un evento en Inglaterra hace un par de años donde las Big Four precisamente están ensayando los modelos del uso de la inteligencia artificial para hacer del compliance un modelo de reprecio y que esto pueda penetrar a las grandes, medianas y pequeñas empresas. Lo último, porque el tiempo es corto, ¿no? ¿Dónde deben enfocarse las empresas españolas o transnacionales que quieren hacer compliance en Perú? Yo creo que hay dos temas fundamentales. Primero, como siempre en el compliance, como decía mi amigo Miguel Fortuny, la clase tan buena que recibí en AENOR hace un par de años, lo primero es el contexto, ¿no? La ISO 19.600, la 37.001, nos obliga a ver el contexto. Bueno, y aquel contexto no es solo la empresa, es el contexto nacional. Acá tenemos en Latinoamérica, y especialmente en mi país, un modelo de debilidad institucional. Por poner un ejemplo anecdótico o pasajero de coyuntura, acá en Perú acabamos de tener tres presidentes en una semana, ¿no? Estaba el señor Vizcarra, el señor Merino, y ahorita tengo un presidente que parece que se queda ocho meses hasta la transición que es el señor Sagasti. ¿A qué nos obliga esto? A que haya un gran valor de venta de lo que es el public compliance, el compliance público estatal. Ese es un mercado por explotar, hay muchas empresas y entidades públicas que se certifican en ISO 37.001. Alguien audito, de repente, en Europa o en los Estados Unidos, que una corte se certifique en ISO 37.001. Segunda característica, el contexto, ¿no? La forma de criminalidad. La forma de criminalidad en Latinoamérica o en mi país son distintas, ¿no? Acá hemos llegado a vivir de la triple entente, ¿no? Un producto muy fuerte. Criminalidad organizada, mezclada con criminalidad empresarial y mezclada con criminalidad económica, ¿no? Es decir, el uso del management, el uso del poder económico, para cometer delitos de la mano del Estado. Eso es un fenómeno un poco raro, un poco extraño, que no se ve en otros países, pero ¿qué es el contexto? Por lo tanto, quienes hacen compliance no tienen que golpearse el pecho, ir a misa y que repiquen las campanas. Lo que tienen que hacer es tener en claro ese contexto en el que estamos trabajando. Y finalmente, ya termino con esto, un dato de avanzada. Creo que es importante que las empresas se enfoquen en lo que es el behavior del compliance. Esto es algo muy olvidado, muy olvidado. Yo siempre digo que compliance es inteligencia de auditoría, legal y corporativa. Y dentro de la perspectiva corporativa, la ciencia del comportamiento tiene mucho que aportar en materia de compliance para poder superar los egos cognitivos, ¿no? Porque una empresa como Odebrecht, una empresa como Siemens, etcétera, etcétera, ejemplos hay muchos en el sistema, pueden creer que nunca les va a pasar nada, ¿no? O recaer incluso en la infracción, justamente por esta problemática de los egos cognitivos que se puede traducir en procesos de mejoramiento para el compliance. Lo dejo aquí por ahora porque no hay más tiempo. Muchas gracias, Iñigo, por tu invitación. Carlos, claro, conciso, directo. Lo único que tengo que agradecer al COVID es que hemos podido contar contigo en la versión online porque en la presencial, allá por el mes de marzo, no pudimos hacerlo. Muchísimas gracias de corazón y volveremos a vernos pronto. No te queparas, Iñigo.